Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie donde intento de darles en sus respectivos modos carrera mostrándoles una selección de 10 jugadores, en este caso la posición de delantero centro jugadores jóvenes que no son muy famosos en la realidad ni en el videojuego y que ustedes van a utilizar en cualquier modo carrera y voy a dar unas recomendaciones así que sin más preámbulos, vamos a la selección de los 10 jugadores delanteros centros del futuro En el puesto número 10 vamos a hablar de Gabriel Jesús ¿Por qué pongo a Gabriel Jesús en el puesto número 10? porque si él es un jugador que en este FIFA se ha ganado muchísimo, muchísima fama dentro del juego un global de 72, un valor de 4.200.000 euros y un salario de 8.000 euros semanales una promesa emocionante, agilidad, velocidad, sprint, aceleración, balance, regates y reacciones este tipo bien podría ser Usain Bolt en el videojuego y no hay problema, nadie los discutiría Gabriel Jesús tiene una progresión fenomenal, tiene muchísimo futuro en el juego y en la realidad probablemente hay que seguir viendo que pueda ser este delantero centro del Palmeiras repito, no acostumbro, no me gusta mucho hablar de estos jugadores que tienen tantos reflectores pero tengo que admitirlo que es uno de los mejores delanteros centros jóvenes del juego y que seguramente si no lo decía yo iba a estar en la sección de comentarios muchísimo Gabriel Jesús, puesto número 10 Ahora sí, en el puesto número 9 nos vamos a un jugador muchísimo menos conocido que Gabriel Jesús Mauro Caballero de el Baddox, no sé cómo se pronuncie, bueno pero él es de Paraguay, 1.75, un global de 68, un valor aproximado de 1.600.000 euros y un salario de 1.250.000 euros semanales mostrando gran potencial salto, balance, aceleración, velocidad de sprint, cabeceo y posición de ataque este también lo podrías habilitar bien por las bandas y creo que te funcionaría fenomenal delantero centro, muy interesante en este FIFA, grata sorpresa que me llevé y este jugador como una anécdota de cómo lo descubrí fue gracias a la red mundial de scauteo, gracias a lo que implementó FIFA desde el juego pasado rara vez lo utilizo, este jugador me apareció como una opción, si no me equivoco tenía un modo carrera con el Lech Poznan y apareció Mauro Caballero dije ¿por qué no lo probaré? lo he visto en la realidad, creo que es un muy buen delantero vamos a ver qué tanto puede hacer, tiene 20 años, no sé si tenga mucho campo para mejorar pero definitivamente es muy bueno Mauro Caballero En el puesto número 8, Aaron Leiseka, digo Leya Iseka del Anderlecht otro formador de promesas por excelencia 65 de global, un valor de 1 millón de euros aproximadamente y un salario de 2 mil euros semanales salto, aceleración, velocidad de sprint, fuerza, agilidad, remates este jugador lo he visto, lo que ha hecho en las fuerzas básicas lo podemos llamar así, en el equipo B del Anderlecht los jóvenes, que prácticamente el equipo también el principal está plagado de jóvenes que siempre ya saben que si quieren buscar algún joven interesante deben ir al Anderlecht, es uno de ellos el Anderlecht, Ajax, PCB ya saben, ahí está Leiseka, bueno Leya Iseka Leiva de broma es un chiste local de Leya Iseka, 17 años de edad me recuerda un poco a Embolo, tengo que decirlo, me recuerda un poco a Embolo Embolo es más rápido, pero pueden tomarlo a consideración como la opción no tan famosa no tan popular de Donald Briss Embolo, este jugador del base, el otro formador de jugadores por excelencia, Leya Iseka es el puesto número 8 como hice este fichaje stop, Andres Silva en el puesto número 7 pues fui a los equipos formadores de equipos por excelencia como normalmente lo hago en cada FIFA para descubrir nuevos jugadores y en esta ocasión me tocó descubrir a Andres Silva, 19 años de edad, 70 de global un valor aproximado de 2.800.000 euros y un salario de 25.000 euros semanales está en lista de préstamo, cuando están en lista de préstamo les recomiendo que pregunten acerca del jugador y así podrían conseguirlo por un precio bastante interesante, mucho más barato de lo que normalmente les saldría velocidad de sprint, fuerza de tiro, fuerza aceleración, agresividad y energía muy importante el valor de la energía que es rara que lo veamos en jugadores jóvenes como Andres Silva, que en el Porto BES ya se destacaba y que ahora en el Porto ha tenido algunos minutos y si lo tiene algo difícil con Abduakar delante de él pero el Porto se caracteriza por formar jugadores jóvenes como Abduakar que no es necesariamente la cantera del Porto pero lo ha formado muy bien este jugador que lo ficharon hace 2-3 años si no mal me equivoco, si no mal recuerdo y ahora le podría tocar a Andres Silva cuando Abduakar se vaya así que no le pierdan de vista a Andres Silva en el fichaje stop de mediocampistas por derecha les hablábamos de Easy Brown pero ahora tengo que hablar de Dominic Solán que también de la cantera del Chelsea que está cedido en el Chelsea Bédico, en el Vitesse un metro ochenta y cinco para este delantero inglés de 17 años, 66 de global un valor aproximado de un millón doscientos mil euros y un salario de dos mil euros semanales aceleración, velocidad de sprint, salto, control de balón, balance y penales, bienvenido a casa de penales Dominic Solán que puedes llegar y tomar tu recibo, tu cheque Dominic Solán que lo ha hecho muy bien en el Vitesse junto a Easy Brown y algunos otros jugadores que han estado cedidos recientemente ahí en el Vitesse él fue la opción que decidieron tomar cuando regresaron a Bertrand Traoré que también Bertrand Traoré bien podría estar en esta lista aunque también lo pueden utilizar como extremo por derecha y me refiero a Bertrand Traoré y Dominic Solán que obviamente se lo recomendaría bastante si tienes algún nuevo carrera en un equipo de segunda división en la Barclays Premier League o inclusive regresarlo al Chelsea y darle una oportunidad en el puesto número cinco al que es llamado el nuevo Miros Lab Closet aunque saben que no me gusta a mí esa clase de adjetivos o esos nombramientos, esas etiquetas un global de 72, un valor aproximado de 3.700.000 euros 20.000 euros semanales es lo que cobra Davy Selke o Davy Selke que recientemente llegó del verde repremen así que tendrás que esperar hasta el mercado de fichajes de invierno si es que lo quieres probar, fichar energía es su valor más fuerte ojo con eso, velocidad de sprint, reacciones posición de ataque, fuerza y agresividad y ojo que velocidad de sprint con un metro noventa y dos yo no lo llamaría el nuevo Miros Lab Closet yo lo llamaría el nuevo Davy Selke que están en los equipos recientemente odiados que están hechos a base de dinero y fichar jugadores jóvenes de otros equipos interesantes y han tenido y tienen en sus filas jugadores bastante interesantes aquí también es un equipo que podrías considerar si tienes alguna especie de alter ego como lo tenemos con Henry Valdés y que seas un entrenador odiado en un equipo odiado que tiene bastantes jóvenes muy interesantes uno de ellos Davy Selke Davy Selke, no sé cómo se diga en el puesto número 4 un jugador que he tenido el placer de conocerlo desde que comenzó su carrera en Polonia no hace mucho después tuvo un paso por el Bayern Leverkusen y ahora está en el Ajax Arcadius Milik de 21 años de edad 77 global un valor aproximado de 10 millones de euros y un salario de 60 mil euros semanales nada barato le saldrá a Arcadius Milik y más con ese salario a pesar de ser un jugador joven fuerza de tiros, remates, tiros largos energía, penales velocidad de sprint a él me gusta llamarlo en el FIFA la consideración joven de Robert Lewandowski porque obviamente es polaco y todo aquello pero Arcadius Milik en el Ajax lo ha hecho de maravilla está poblado y está rodeado de otros jugadores jóvenes que se complementan muy bien y Arcadius Milik se ha ganado a pulso el puesto titular después de que vendieran al volcán Sigtorsson tienen cedido a Sanogo pero Sanogo yo creo que no le llega ni a los talones a Arcadius Milik y repito si quieren ahí un referente lo pueden llamar el Robert Lewandowski joven en el FIFA no digo que sea el nuevo Robert Lewandowski en el puesto número 3 una de las grandes figuras de KC Deportes Adam Armstrong del Newcastle no sé por qué no aparece global valoración y sueldo no hay problema ahí tienen velocidad sprint, aceleración balanza, agilidad salto y energía son las características más fuertes de Adam Armstrong que está cedido en el Coventry así que tendrás que esperar hasta tu segunda temporada en tu modo carrera pero si quieres verlo en KC Deportes y lo que puede hacer este muchacho que también tiene su cara real y eso saben que siempre es un gran plus en cualquier modo carrera y si son modos carrera en donde te basas en el realismo como yo porque muchos me preguntan por qué y cómo es que le hago para que no me aburra en el modo carrera y eso se los estaré explicando en videos que estaré subiendo cuando terminemos estos de fichajes top y lleguen las recomendaciones de equipos pero Adam Armstrong es un jugador que lo ha hecho muy bien en selecciones juveniles que ha venido de menos a más en el Newcastle pues de tener ni siquiera su foto en el FIFA a tener su rostro real es un gran avance y lo que te puede mostrar dentro del campo es increíble Adam Armstrong posición número 3 en el puesto número 2 entra a un jugador al que siempre es mi respuesta cuando se hablan de los Harry Kane de Mauro Icardi de Luciano Vieto de todos los jugadores jóvenes muy interesantes que hay en la realidad y que no están en este top por lo mismo que son muy conocidos y que la verdad la están rompiendo en equipos muy grandes a Jose Pérez es un jugador del que poco del que muy pocas veces se suele hablar este jugador español que llegó al Newcastle si no me equivoco hace dos temporadas un global de 73 un valor aproximado de 4.600.000 euros y un sueldo de 45.000 euros semanales estará mostrando gran potencial y es que sí agilidad, regates, posición de ataque, aceleración, balance y curva inclusive en este equipo puedes encontrar a Alexander Mitrovic en esa misma posición pero creo que a Jose Pérez trae algo trae algo al campo que muy pocos jugadores tienen tiene un oficio increíble es un jugador luchón tiene muchísima habilidad en los pies es de los delanteros centros más únicos si lo puedo llamar así que he visto recientemente que le tengo muchísima esperanza que le sigo desde que fue fichado desde que me lo recomendaron aquí mismo en el canal me dijeron ficha ficha fíjate en a Jose Pérez que está por ser fichado en el Newcastle no recuerdo cuál fue el leal youtubero que me dio esa recomendación pero te agradezco mucho porque en a Jose Pérez veo posiblemente el nuevo 9 de la selección de España y más por su adaptabilidad por su polivalencia su multifuncionalidad como ustedes le quieran decir claro que tiene a Paco Alcácer como su gran más grande contrincante pero creo que a Jose Pérez lo puede hacer de maravilla en la selección y en el puesto número 1 a pesar de como dije con a Jose Pérez que no están los Vieto que no están los Ikadi que no están los Dybala que son grandes jugadores muy jóvenes que todos conocemos Nabil Fekir no es tan conocido como ellos y que en realidad fue adaptado a esta posición de delantero centro recientemente porque él era medio centro ofensivo enganche como quieran llamarlo 21 años de edad Nabil Fekir tiene un valor un global tremendo para su corta edad así ha estado lesionado últimamente una lesión muy fuerte lo ha tenido fuera de los encuentros recientemente muy parecido al caso de Clemón Gronier con el Olympique de Lyon que recientemente regresó muchas veces recientemente no balance, control de balón regates, agilidad posición de ataque fuerza de tiro para mí es el mejor delantero centro joven en el juego en la realidad ha mostrado muchísimo la pareja Alexander Lacazette y Fekir han llamado la atención en muchos equipos alrededor del mundo él como repito ha estado lesionado así que yo creo que eso pudo haber bloqueado algún fichaje o podría bloquear algún fichaje en este mercado de fichajes de invierno no le pierdan de vista a Nabil Fekir si hay uno de los equipos que más les recomiendo ver en la realidad es el Olympique de Lyon porque ellos sí tienen desde la portería hasta los delanteros una base armada de jóvenes desde que tuvieron problemas financieros y decidieron apostar por la cantera para seguir rearmando su equipo seguir siendo una de las grandes canteras en el fútbol europeo que ya sabemos que han sacado jugadores como Karim Benzema ahora uno de ellos son obviamente Alexander Lacazette y Nabil Fekir que está en el puesto número uno de este fichaje stop y leales youtuberos esto es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre suben residuos y los comentarios intentan ser contestados donde no olvides dejar tus recomendaciones en estas 10 posiciones estas fueron mis 10 recomendaciones no me faltó ningún jugador y también ahí estuve mencionar algunos otros jugadores que tal vez no aparecieron que tal vez no conozcas y que tienes que ver totalmente no olvides comer frutas y verduras así que ahí nos vemos